Vas a aplicar el axioma de separación para definir el interior de un triángulo. Supón que A, B y C son tres puntos distintos y no colineales. Dibuje el ángulo ABC. Dibuja las rectas que contienen los dos lados del ángulo. A continuación, traza el semiplano de la recta segmento AB que contiene al punto C. Y luego el semiplano de la recta segmento BC que contiene al punto A. El interior del ángulo ABC es la intersección de los dos semiplanos.